El tema que llevamos ya un tiempo planeando y les agradecemos mucho que se unan y empezamos a compartir qué pensamos de la realidad aumentada, para dónde va, qué podemos hacer. Les comento que este va a ser uno de los primeros seminarios de varios que vamos a tener sobre el tema y hoy lo vamos a dedicar específicamente a un producto y un sector del mercado y les vamos a decir por qué nos interesa mucho esto y creo que les va a hacer ustedes también de gran beneficio. El día de hoy invitamos a Ricardo Parra que nos va a estar acompañando, el Senior Channel Account Manager para Latinoamérica de Unity, nos va a dar su perspectiva de cómo se encuentra el mercado de la realidad virtual con los títulos de realidad aumentada, cómo lo ve Unity que es un gran fabricante de este tipo de tecnologías y nos platicará en particular también de un producto que se llama Reflect, que de hecho Luis Aguilar está en la Gerencia de 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 la Gerencia y nos va a mostrar al final, al final nos va a estar dando un tour y algunas de las posibilidades que puedo hacer con este producto. Bueno, muchas gracias, yo soy Mauricio Álvarez, soy director de negocios de Gerencia de la 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 Gerencia Bueno, dentro del contexto del modelado de información para la construcción, el proceso de bien, que es algo que ya se lleva a cabo, se están haciendo proyectos importantes, proyectos interesantes, pero vemos que aquí hay una herramienta súper práctica y súper útil que nos puede estar ayudando en varias etapas. En la etapa del diseño podemos empezar a agregar una nueva tecnología, esa tecnología de la realidad virtual y la realidad aumentada. Nos puede ayudar también esta tecnología dentro del proceso de construcción y también nos puede ayudar dentro del proceso de operación. Entonces realmente son dos conceptos, el concepto de BIM apoyado también con el concepto de la realidad virtual y aumentada y el objetivo final de todo esto pues es darle más valor a los modelos que estamos construyendo. Se hace una gran inversión dentro de los modelos, hay modelos que tardan meses sin construirse y bueno, ¿cómo podríamos apoyar a la industria en este concepto? Pues con nuevas tecnologías y una de ellas definitivamente es esta de la realidad virtual y la aumentada. nosotros en particular en obra vemos algunas ventajas que pueden ser muy importantes, ¿no? Una que observamos es que dentro de las etapas de diseño se genera mucha información, ¿sí? En particular con BIM se genera muchísima información y la gente de diseño tiene acceso prácticamente a lo que quiera, ¿sí? Pero cuando nos vamos a la obra, pues la verdad es que vemos que la obra no tiene mucha tecnología a la mano y se siguen usando, se siguen haciendo muchos procesos manuales y definitivamente hay un gap de información entre lo que se genera en diseño y lo que se entrega finalmente a obra. Pensamos que la realidad aumentada puede ayudar a disminuir ese gap y darle más herramientas a la gente que esté en obra y pues por gente en obra me refiero obviamente a los contratistas, yo también me refiero a la gente de supervisión, también me refiero al equipo que esté haciendo estas direcciones arquitectónicas y al mismo dueño, ¿no? Para que vean qué hay o cómo van sus procesos y que los puedan visualizar a través de una tableta, ¿no? O de un teléfono o en el caso más impresionante con los lentes, ¿no? De realidad aumentada. Pero otra gran ventaja que vemos es que ya se puede percibir de una mejor forma la realidad y qué mejor que ir al sitio y poder ver a escala en tiempo real, que es otro de los beneficios que vemos, viendo escala real, lo que se está modelando, ir a obra y percibirse. Entonces, la verdad es que sí nos cambia la percepción de lo que tenemos enfrente, ¿no? Nos ayuda a tomar otro tipo de decisiones en ese momento. La escala real realmente es muy importante y estas herramientas nos permiten lograrlo, ¿no? Y bueno, y de entrada, de entrada, esta tecnología pues nos da acceso a algo que nosotros llamamos la supervisión aumentada, ¿no? El hecho de poder ir a obra, ver a escala real, esos beneficios de escala real, pero poder interrogar así con escala real los elementos, preguntar más sobre ellos, ¿no? Entonces, estas son ventajas que vemos en esta tecnología, que creemos que le va a dar muchísimo impulso y seguramente va a ser uno de los temas donde mayor inversión y mayores cambios vamos a ir viendo en forma muy rápida. Entonces, le vamos a pedir a Ricardo, ¿no? Que nos comente desde el punto de vista de Unity, ¿cómo ven ellos el mercado de estas dos tecnologías, en particular la la realidad aumentada, ¿sí? Ricardo. Sí, muchas gracias. Gracias, Mauricio. Pues gracias a Cap Labs por la invitación y por supuesto a todos ustedes por participar en este importante convocatoria acerca de la realidad aumentada. Pues, de manera general, lo que vemos nosotros en el mercado es... Un segundo que estoy acá tratando de arrancar esto. Listo, ¿se ve? ¿Se ve la pantalla? ¿Todavía no? Sí, Ricardo, se ve perfecto. Ok, déjame que les ponga sonido. Listo. Muy bien, entonces, el tema de la realidad aumentada o Real Time 3D, como nosotros lo llamamos, pues, viene de esa percepción del mercado, ¿no? Que estamos en un momento desafiante con una cantidad de disrupciones, pues no voy a entrar en detalle en esto porque ustedes lo viven diariamente, pero fundamentalmente el advenimiento de tecnologías como realidad aumentada y realidad virtual, el hecho de tener cloud, el tema de los Digital Twins, una cantidad de cosas fantásticas y fascinantes que nos están haciendo la vida diferente y mejor. Esa es un poco la perspectiva. Y el antecedente de Unity, pues, viene del mundo de los videojuegos. Muchos de ustedes reconocen a Unity por varios videojuegos, principalmente en el tema de celulares, pero también en los grandes juegos de consolas y los juegos en los PCs. Y es una industria que crece aceleradamente. Ahí hay una comparación con la segunda. Ahí es la industria de las películas, de los films, la industria del video bajo suscripción como el de Netflix, Disney, ahora que están muy de modas, o incluso más poderosa que la industria de la música. Entonces, esta industria ha sido muy exigente en innovaciones claves que la exigen los usuarios. Entonces, cada vez los jugadores piden juegos más realistas, piden capacidades social y de colaboración en los juegos, reconocimiento de voz, los wearables, dispositivos que yo puedo tener en usar con mis manos, etc. Y todo esto, el liderazgo que Unity ha tenido en esa industria lo ha llevado a decir, hey, toda esta tecnología tiene sentido que la llevemos a otras industrias, a la industria automotriz, a la industria de arquitectura y ingeniería de construcción. En fin, cualquier industria se puede beneficiar de esta tecnología. Entonces, lo que vemos es que, y los analistas de la industria lo dicen, esta categoría de Extended Reality está teniendo una explosión y va a llegar a representar 200 billones de dólares en un par de años, viniendo de cerca de 20 billones el año pasado. Y se compara esta disrupción con lo que sucedió con los celulares, que en un lapso más o menos de 7 años o menos, se multiplicaron por 10 y tuvieron una penetración fantástica los smartphones en la industria. Nosotros lo vivimos desde el 2008. Me acuerdo del BlackBerry que uno usaba en el 2008. Muchos de ustedes lo vivieron cuando de repente apareció este amigo de Apple con los iPhone y boom, explotó todo y hoy en día pues nos beneficiamos de esa explosión. ¿Qué es lo que vemos? Que en esa industria está sucediendo o va a suceder algo parecido y los analistas entonces dicen, en Latinoamérica va a pasar igual, va a haber un crecimiento magnífico de la utilización de todas estas tecnologías que ahora está un término acuñado que es el metaverse. El metaverse es la convergencia, por supuesto, del internet, del cloud, también de la inteligencia artificial, del blockchain, etcétera, pero también de la tecnología más inmersiva y más experiencial y con un hiperrealismo que a veces nos asombra. En todas las industrias, no solamente en la industria del entretenimiento, pero en la industria de la construcción, de logística, retail, etcétera. Y ahí Unity sigue teniendo un tremendo liderazgo. Estas son las plataformas de las gafas estas de realidad virtual o de realidad aumentada de Facebook. Por algo Facebook invirtió 3 billones de dólares en Oculus. Es una historia fascinante. Estos amigos en el 2013, más o menos, sin haber despachado el primer par de gafas, vinieron los de Facebook y los adquirieron en 3 billones de dólares. O sea, una locura. El Samsung tiene el Gear VR, HTC, HoloLens de Microsoft y muchos más. Entonces, Unity con un liderazgo fantástico allí. ¿Y dónde está entonces esa realidad aumentada? Que nosotros también la llamamos Real Time 3D, que está transformando cómo creamos, hacemos y monetizamos casi cualquier producto en nuestras empresas. Hoy en día, en las diferentes fases de diseño, ingeniería, manufactura, venta, servicio. Entonces, aquí vamos a ver unos ejemplos muy rápidamente. Con realidad virtual se están diseñando los vehículos. Ya no se hace como antes en un ejercicio muy físico. El mundo de la simulación está cambiando. Es fascinante cómo la industria de petróleos, por ejemplo, o la industria de manufactura, tiene la posibilidad de, como si fuera un videojuego, anticiparse y hacer una simulación de lo que podría ser su, bien sea su instalación o su línea de manufactura. Este es un ejemplo de un ferry en Francia que la empresa antes de construirlo verificó todos los elementos asociados a corrientes de agua, etc. Entonces, ahí hay una aplicación fantástica de esta tecnología. Y ahora en el mundo de ventas y mercadeo, no voy a profundizar en muchos ejemplos, pero este sí me parece interesante, que es cómo hoy en día la gente está más dispuesta a comprar a través de Internet no solamente productos de consumo, pero también productos de B2B, de industria. Esta es una pulidora de madera que en vez de simplemente mostrar la foto en Internet y sus características, este fabricante contrató con Unity un modelo que muestra cómo sus módulos dentro de su máquina se adicionan o se quitan y el cliente, el usuario puede tener una experiencia más inmersiva de cómo se opera la máquina de todas esas capacidades y puede considerarse un configurador. Hoy en día en la industria de muebles se está pasando mucho que ya se descarga la aplicación en el celular y yo puedo configurar con mi cámara, observando mi sala, poner en la mitad de la sala el mueble. Eso es realidad aumentada. Los invito a que, mientras que les cuento más de este tema, con sus cámaras en el celular, capturen este código QR para tener una experiencia inmersiva de lo que puede ser un renderizado de un vehículo como este para que se den cuenta un poquito de esas capacidades, ¿no? Entonces, les voy a dar unos cinco segundos más para que lo hagan y después les pregunto cómo les va con este tema, ¿de acuerdo? Ahí lo van viendo con el celular. El concepto del Digital Twin, este es un ejemplo de una red de gas que quien la opera pues tiene esa capacidad de poder con realidad aumentada administrar y gestionar el gemelo digital y eso aplica para casi cualquier organización. En fin, múltiples escenarios donde esta tecnología puede ser utilizada para las tres cosas que siempre nos piden las empresas. Incrementar las ventas o ahorrar en costos o acelerar el time to market de los productos en todas las etapas, en todo el ciclo de vida del producto. Pero vamos un poco sobre la industria de arquitectura, ingeniería y construcción y particularmente esto que Mauricio mencionaba y que CatLabs está interesado en cubrir, que es cómo la realidad aumentada en obra y en el proceso de diseño y de obra puede ser utilizada. Hay una alianza muy fuerte con Autodesk, somos complemento de Autodesk y lo que busca es tener esas experiencias inmersivas que capturen la información de Revit y que permita que los clientes tengan esa ventaja competitiva. Entonces, lo primero que vemos es cuál es el problema que resolvemos. Entonces, el problema que existe en la industria de la construcción es que cuando alguien te ordena a ti el diseño como arquitecto, pone el dinero y dice quiero que me hagas este diseño, tú empiezas un proceso de interacción, no solamente con quien te ordena, no el diseño, sino con quienes están involucrados en el proceso, los eléctricos, los de ductería, los de aire acondicionado, los de plomería, etcétera, y empiezan a haber cerca de mil revisiones del diseño con todos los interesados en el proyecto. Esas mil revisiones consumen tiempo, recursos, esfuerzo, pero también son muy problemáticas porque a veces no se comunican bien y a pesar de que hay revisiones del diseño hay problemas de comunicación que generan costosos errores que pueden representar el 3% de un proyecto. El 3% de un proyecto es un montón de dinero y lo que a la postre generan es que el 80% de todos los proyectos se construyen fuera de presupuesto y no se entregan a tiempo. Entonces, el Unity Reflect busca resolver esos problemas de comunicación, esos errores costosos y resuelve la interacción entre las diferentes disciplinas y los stakeholders o interesados que muchas veces operan en silos y no se hablan entre ellos. Entonces, el producto que traemos hoy se llama Unity Reflect Review. Ese es el nombre particular y cómo resuelve esta problemática. Permite importar fácilmente los modelos de diseño que hacemos en Revit, BIM 360, Navisworks, SketchUp y Rino, cualquiera de ellos. Los importamos y ofrecemos una experiencia inmersiva en Aumented Reality y Virtual Reality para facilitar esas revisiones de diseño y esas revisiones de la construcción también, evitando los errores costosos. Entonces, así funciona. Esta es la arquitectura. Jalo yo los plugins a través de los plugins el modelo de datos, lo renderizo en la nube o en mi servidor y lo veo en cualquiera de esas plataformas. Y así se ve. Entonces, aquí a la izquierda ustedes ven, los reconocen seguramente los menús de Revit y una vez yo establezco el enlace, se renderiza en Reflect aquí a la derecha y es un enlace vivo de tal forma que si yo actualizo algo en Revit, inmediatamente se ve reflejado en mi modelo en Reflect Review. Entonces, ¿qué puedo hacer yo con ese modelo renderizado? Puedo, por supuesto, tener una experiencia un poquito más inmersiva, un poquito más agradable que la que tiene Revit. Revit también puede hacer esto pero es más pesado con Reflect que es muy liviano y yo puedo hacer estas revisiones solares de lo que he definido en la información de BIM pero también puedo cargar los datos de BIM y apagar familias, categorías, ver la información de BIM de cada uno de los objetos e interactuar con el diseño que hice en Revit o en las herramientas. También puedo anclar en el sitio específico donde voy a hacer la construcción mi diseño para como lo mencionaba Mauricio superponer lo que está en la realidad versus lo que yo diseñé y cómo voy validando esos avances en obra y avances en la construcción que me evitan costosos errores. Entonces ese anclaje a escala uno a uno es muy importante. Y lo otro que es un elemento fundamental para las revisiones de diseño es este entorno multiusuario que es como un videojuego multiplayer llamamos nosotros tal vez algunos de ustedes que son millennials millennials me imagino algunos de ustedes han jugado en multiplayer algunos juegos que tu contendor puede estar en otro lugar a través de internet y así sucede con esta revisión del diseño en Revit yo puedo invitar a alguien como en ese avatar e ir entre los dos caminando el diseño y pueden ser dos, cinco, diez, cien personas en ese ambiente revisando el diseño y ahí yo puedo hacer comentarios tomar screenshots puedo hacer mediciones y decir este muro está muy largo muy ancho no me gusta la ubicación de esta lámpara etcétera entonces es algo muy inmersivo que tú ves lo que el diseño realmente indicó y entonces puedes hacer los ajustes que muchas veces son los que se necesitan para evitar esos costosos errores esta característica es fundamental en el proceso lo otro es que me permite cargar modelos de datos de gran tamaño sin requerir un poder de cómputo excesivo para su renderización cuando hacemos esas esas caminatas en Revit nos consume mucho mucho poder de cómputo aquí con Reflect es supremamente liviano poder cargar grandes modelos de datos ¿cuánto vale esto? hay una versión que es la que me jala me trae la información de los modelos de datos que vale 690 dólares por por suscripción anual y una vez que yo lo renderizo puedo observarlo con esa misma licencia o con una licencia de collaborate que es solo para observar algo que ya renderice esto es una capacidad plug and play esto yo no tengo que tener conocimientos de programación ni ser artista de renderizado ni nada o sea esto es plug and play funciona muy sencillo hay unas capacidades de poderlo comprar por paquetes entonces al final hay dos versiones una Reflect Review y la otra Reflect Collaborate una trae los los plugins acá y la otra simplemente el visor y hay otra opción que que nos que se hace con uno que se llama Reflect Develop que lo que busca es hacer escenarios hiper realistas o fotorrealísticos o de alta fidelidad visual en donde una vez que yo renderizo el diseño en Revit yo puedo cambiar los materiales que pueden venir de Maya o pueden venir de otras herramientas y que me muestran esa capacidad entonces hacerlo más precioso ahí ese es un poco el esquema que tenemos y también puedo hacer una personalización de algunos diseños aquí está un ejemplo de una oficina de Unity que lo que le permite al usuario es decir cuál es el color del piso quiero que me cambie el color del piso quiero que me cambie el color de las paredes en un menú interactivo que le facilite eso al usuario y esto se hace con un esfuerzo pequeño de desarrollo no se requiere un certificado de la NASA pues para programar en Unity no esto es puro menucito de drag and drop drag and drop cargar alguna algún material que hice en otra herramienta etcétera entonces ese es ese es el tipo de cosas que podemos hacer con estas herramientas de Reflect ¿de acuerdo? hay que cambiarle la pared etcétera y esos son los elementos que tenemos como opciones bien ya casi estoy terminando terminé Mauricio me pasé un par de minutos no Ricardo está padrísimo todo lo que estás mostrando ahí y bueno ese es ese concepto de que que Unity realmente es un es un es una forma de integrar todos estos modelos que se hagan en particular con esta alianza con Autodesk ¿sí? de acuerdo tal vez tal vez preguntarles ¿cómo les fue con el con el con el vehículo si lo bajaron al celular ¿cómo lo ven? me gusta porque la gente tiene fácilmente el renderizado y tú manipulas el vehículo muy bien discúlpame que te interrumpí Mauricio si no no adelante adelante si entonces pues se escuchan comentarios en el chat por si por si les pareció interesante y eso no es muy difícil de hacerlo para casi cualquier producto yo puedo hacer este tipo de soluciones y eso la ventaja que tiene es que se renderiza en la nube y ofrece una un servicio muy asequible perfecto si aquí estoy viendo este comentario que si estaba parecido lo que estás demostrando y es una forma de posibilidades que Unity puede presentarnos ¿no? en cualquier momento vamos a vamos a mostrar nuevamente el QR para que lo alcancen a capturar si les parece a ver si yo alcanzo acá acá muy bien si unos segunditos más para que lo capturen los que no alcanzaron a capturar aquí te pregunto Ricardo si con la red aumentada hay que hay forma de poner el vehículo sobre una superficie que esté en vivo totalmente totalmente o sea eso que tú estás viendo tú podrías ponerlo por ejemplo encima del escritorio o un diseño hay una capacidad que tiene Reflect y es que tú lo puedes colocar como si fuera una maqueta encima de un escritorio utilizando una tableta por supuesto entonces tú lo anclas como maqueta sobre el escritorio y lo ves y puedes hacerle zoom y entrar etcétera es fascinante el tema acá comentan que se ve genial como se mueven algunas partes del auto se ve increíble eso de acuerdo ok ok acá nos comenta que lo están viendo en diferentes dispositivos aquí hay comentarios que lo están viendo en iOS por ejemplo realmente pueden usar iOS o Android sin mayor tema de acuerdo para estos elementos o en ese link en ese link para para usarlo desde el PC perfecto pero sí muy bien muy bien muchas gracias aquí aquí dejo abierto el chat para cualquier pregunta que que nos quieran hacer sobre este tema muy agradecidos y vamos ahora lo que queremos ahora es que que este Luis déjenme compartir esto Luis Aguilar nos muestre muestre me dale un share aquí listo ya estoy compartiendo bueno vamos este ahora a tomarnos unos minutos para que Luis Aguilar nos muestre un poco de realidad aumentada en una una pequeña obra es una oficina donde estamos ahorita nos va a mostrar un poco de su de la realidad aumentada en esta oficina es un modelo que fue construido en Revit lo va a manipular vamos a este vamos a ver cómo cómo es que opera esto ¿no? Luis ¿estás listo? estos filtros lo que nos va a permitir va a ser aislar elementos para poder enfocarnos en los elementos que en este momento deseamos ver en este caso los dividimos en las diferentes disciplinas en las que se encuentran nuestro modelo por ejemplo cuando selecciono una todos los elementos que se encuentran dentro de la del filtro se le echaron en azul primero vemos la arquitectura en este caso estamos viendo los elementos eléctricos aquí nos enfocamos en el chevac y finalmente nos enfocamos en nuestras instalaciones hidrosanitarias esto nos va a permitir enfocarnos en los elementos que estemos analizando en este momento y de esa manera no tener todos los elementos cargados al mismo tiempo las herramientas de desplazamiento vamos a poder enfocarnos en los puntos que se ven y con un simple pic está empezando a tomar mediciones primero primero su selección alguna y después está donde queremos tomar la medición típicamente la aplicación detecta cualquier superficie que tenemos y una vez que ya lo pusimos no se queda fijo sino que nos permite manipularlo para que en algún momento podamos ajustar nuestra medición cambiando el ángulo de nuestra cámara nos permite visualizar si nuestra medición está bien hecha o si queremos cambiarla otro ejemplo de medición lo vamos a ver ahorita vamos a tomar la medición desde el techo al piso aparentemente en esta vista nuestra medición es derecha entonces utilizando nuestras opciones de cámara vamos a ir enfocándonos hasta que nos tengamos una medición más acertada principalmente en las instalaciones hidrosanitarias eléctricas y HVAC y como previamente habían dicho esto nos va a permitir una visión demasiado inmersiva dentro del modelo y poder ver cómo se encuentra modelado actualmente si ven durante todo lo que se está haciendo se pueden ir apagando las capas que no quiero que se vean lo cual nos va a permitir que nuestro contenido esté más aislado y que no tenga tanta interrupción de elementos que en este momento no estoy utilizando uno de los puntos más fuertes que vamos a tener dentro de nuestra herramienta va a ser nuestro modo de realidad aumentada para el modo de realidad aumentada tiene que alinear en este caso lo que vamos a hacer vamos a utilizar el método de alineación por esquina el primer paso de este método es enfocarnos en la esquina que vamos a usar dentro del modelo una vez que está seleccionada nos va a pedir que seleccionemos un piso vamos a seleccionar el piso y como se puede ver solo hay un solo piso en todo nuestro modelo después seleccionaremos el primer muro y posteriormente el muro B esto automáticamente va a generar una esquina la cual va a ser nuestro punto de referencia luego utilizando la realidad aumentada vamos a hacer los mismos pasos primero el piso después nuestro muro A hay que respetar el orden que elegimos dentro del modelo y después nuestro muro B y nuevamente nos va a generar una esquina esto lo que va a hacer es que va a poner el modelo en escala 1 a 1 utilizando esos puntos como referencia ¿cómo nos vamos a mover dentro de la realidad aumentada? pues nos vamos a mover utilizando el acelerómetro de nuestro dispositivo esto nos va a permitir que si nosotros caminamos dentro de la oficina nos vamos a mover igualmente dentro del modelo para fines prácticos vamos a disfrutar nuestra capa de arquitectura en este momento seleccionamos nuestra instalación hidrosanitaria y como se puede ver podemos darle seguimiento a nuestra toma de agua potable y todo el recorrido que tiene actualmente igualmente podemos ver nuestro ordenaje y cómo se comporta cosa que sería imposible ya que no se encuentra visible pero realmente podemos medir dentro de la realidad aumentada pues sí vamos a usar nuestra herramienta de medición un pico donde está nuestro punto 1 pico en la segunda conexión y automáticamente nos va a sacar la medición de ese elemento y aunque nosotros nos estemos moviendo dentro de la oficina siempre nos va a permitir leerlo aquí podemos ver también cómo hay de dónde viene todo el drenaje y si quisiéramos tener otra medición enfocarnos en otro fragmento del drenaje si ven como les había mencionado al momento de que voy caminando dentro de la oficina me muevo dentro del modelo ahorita me posicioné donde se encuentran nuestros tubos de PVC del edificio estos corresponden al drenaje a ventilación y a pluvial así mismo podemos ver el lado derecho nuestra tubería de agua potable y podemos ir siguiendo cómo se comporta durante toda la oficina cuando nos pasamos a nuestro filtro de elementos eléctricos vamos a poder ver todos los conduits correspondientes a la instalación eléctrica y la mayoría de los contactos que en el diseño se planearon pero que más podemos hacer tal y como lo mencionaron previamente hay demasiada carencia de información en la obra entonces lo que nos va a ayudar nuestra herramienta es que va a exportar toda la información que Revit o Navisboard contenga y la va a mandar a nuestro modelo actualmente reflejo un ejemplo de esto es nuestro sistema de clasificación Omniclass si ven basta con tocar un elemento y entonces nos da la información que en este momento filtramos asimismo podemos ir siguiendo la trayectoria de nuestra instalación eléctrica la cual por lo general nunca es visible y entonces podemos incluso tomar una medición de un elemento que no sería posible medir de otra forma cuando pasamos a nuestro siguiente filtro que es el de HVAC nos vamos a encontrar con dos cosas todo lo que se encuentra en la parte inferior de la oficina no pertenece como tal a nuestra oficina pero fuimos de lado para temas de coordinación y para evitar que cualquier otra instalación pasara por ahí eso ayuda mucho porque luego como son obras separadas no conocemos lo que hay digamos alrededor de nuestra obra en el caso de la de la HVAC correspondiente a la oficina se encuentra el ducto de aire acondicionado y podemos observar nuestra toma de suministro y retorno de agua helada finalmente la mayor utilidad de esta herramienta es como tal llegar al término que llamamos supervisión aumentada esto consiste en cómo poder comparar los elementos que fueron modelados contra los elementos que se encuentran actualmente construidos acá podemos ver digamos una pequeña panorámica de todas nuestras instalaciones eléctricas y podemos notar cómo las luminarias fueron diseñadas de cierta forma y al momento de construirse se colocaban en forma de espejo igual podemos notar cómo en el piso se modelaron varios contactos que al final que se cambiaron su posición simplemente no se colocaron esto nos va a poder ayudar tal como mencionaban para poder hacer anotaciones y poder hacer una supervisión más adecuada y poder mandar todo esto a nuestro central y así incluso poder reportar por qué y que no se hicieron de la forma que se modeló si nos volvemos a enfocar en el HVAC realmente nuestro HVAC inferior nos permitió mantener nuestros puntos de referencia y si ven solo tenemos una parte de lo que sería el HVAC del edificio que es el correspondiente a nuestra oficina regresando a nuestras instalaciones eléctricas podemos ver como en otras secciones de la oficina se encuentra tubería que no es visible y la cual podemos ver utilizando la herramienta incluso podemos ver como se mete en la loza y también podemos ver de este lado como en algún momento se prendían más contactos de los que actualmente hay tú puedes quitar la ventana que estaba por favor está dando a la ventana volviendo a las instalaciones hidrosanitarias tenemos nuestras tuberías y volviendo a lo eléctrico podemos ver como otra luminaria cambió de posición el movimiento de la obra así como la cantidad de contactos no coincide con lo que se meduló en el principio enfocándonos en el HVAC vamos a ver una gran diferencia de nuestro modelo contra la realidad se modeló utilizando diferentes conexiones y eso alteró toda nuestra posición original de los elementos finalmente concluimos que esto lo que nos va a permitir va a ser que al momento de realizar una supervisión en obra se aumente la efectividad de esta y podamos revisar cualquier cosa mucho más rápidamente que de la forma que se hace actualmente plugins para otras plataformas de diseño pues sí está Revit está SketchUp Navigord está Rhino en esas plataformas se puede exportar la información hacia Unity para la aumentada y utilizarla en relación con esa pregunta Mauricio me parece relevante también mencionar que están los plugins para jalar los modelos de datos de esas herramientas que tú mencionaste pero también yo pudiera utilizar un conector de un producto que se llama Pixis que me podría jalar también información de nubes de puntos de CAD o casi que cualquier modelo de 3D que existe hoy en día en cualquier herramienta disponible en el mercado entonces hay una herramienta de Unity que se llama Pixis que me permite jalar eso no tan automático como lo estamos haciendo aquí con rifle que sobre estas herramientas pero yo lo podría jalar y cargarlo en el editor de Unity perfecto gracias la pregunta también si la pregunta es ¿se podría hacer un proyecto como los que nos muestran incluyendo por ejemplo la radiación local del sol por su incidencia en los redes solares si son oblicuos o perpendiculares y esto impacta en el diseño de los acabados y del sistema de aire acondicionado y los cristales para soportar la radiación solar? Es una pregunta súper interesante y muy completa y aquí se pueden hacer muchas cosas esto involucra los análisis obviamente cuando cuando Ricardo estaba mostrando Reflect con las posibilidades de la posición del sol pues sí nos está mostrando en ese momento la reminiscencia que está dando sobre el modelo que se construyó que puede venir de cualquiera de las herramientas de modelado que comentamos Rabbits principalmente para nuestro caso ahí estaremos viendo eso pero esta pregunta también como la entiendo si también quisiera digamos respuesta de análisis sí la respuesta de análisis también se puede hacer bueno dentro del ciclo de BIM por ejemplo dentro del mismo Revit podemos hacer análisis hay un módulo que se llama INSIGHT que nos da la capacidad de hacer análisis y sí que podrían hacer análisis y medición de energía que posiblemente también por ahí vaya la pregunta entonces no sé Ricardo si tú tienes algo más en Unity te puedes comentar sí por supuesto me parece fantástica la pregunta porque más allá de esas posibilidades de Revit y de sistema arquitectónico pues con Unity se puede hacer captura de datos IoT como los que queramos hay un ejemplo de una compañía que produce energía con molinos de viento energía eólica y ellos hicieron un simulador como un digital twin de sus molinos de viento y ellos hacen una predicción de las corrientes de aire cómo van a estar ocurriendo y basado en esa predicción porque hay herramientas que miden eso se captura esa información incluso con este plugin de Pixis y tú lo puedes incluir en tu modelo de simulación para digamos que escenificar lo que pueda llegar a suceder entonces cuando tú planteas por ejemplo que qué pudiera suceder en un incendio pues puedes llegar a ese nivel de detalle por supuesto ciertas funcionalidades demandan un poquito más de esfuerzo más herramientas y más esfuerzo de desarrollo no es tan plug and play como estas capacidades solares que trae Revit pero fantástica la pregunta en el sentido de que con Unity pues tienes el potencial de hacer casi que cualquier tipo de cosas como esa claro sí muchas gracias sí el análisis es todo todo un campo que está incluido y inmerso dentro de los procesos de BIM y bueno si están interesados en eso nos gustaría de hecho hacer un seminario al respecto nos preguntan también acá si si se pueden incluir en el diseño las instalaciones normalmente comentan aquí que son 10 especialidades sí de hecho mientras mientras el modelo BIM incluya las ingenierías la arquitectura la estructura esos componentes van a poder ser incluidos y exportados hacia Unity y ser interrogados de hecho se puede integrar cualquier cosa que venga geométrica y tenga que ver con la obra obviamente las especialidades se pueden hacer los filtros por especialidades como estaba mostrando ahí este Luis la información solo mostró dos mostró una instalación eléctrica una hidrosanitaria sí mostró algo también de HVAC un HVAC muy sencillo pero hizo tres categorías entonces ustedes podrían hacer tantas categorías como como ingenierías este estén estén modelando y presentarlas y revisarlas sí entonces no hay un límite en ese en ese sentido no aquí comentan a ver está está dice Raimundo esto acabará por tener los planos impresos en la obra si llevaría a cabo se llevaría a cabo con puras paletas en mano de cada obrero sería posible bueno está muy complicado ahorita darle a cada obrero una tableta no no sería no creo por el momento creo que sería un poco costoso el tema pero lo que sí podemos hacer es que un gerente de supervisión un gerente supervise vaya a obra y revise quizá el contratista un gerente de los contratistas esté revisando una persona de no sé de la de la de cualquiera de las especialidades pero yo yo lo veo todavía a un nivel a un nivel gerencial es un no no creo que sea económico todavía que le demos una tableta que dan las personas pero conforme vaya bajando el hardware pues sería una posibilidad la otra es poner una más tecnología como una una gran pantalla dentro del sistema los planos se siguen usando en obra yo creo que se van a seguir usando por mucho tiempo pero ya hay formas digitales de ir disminuyendo ese tipo y bueno un plano honestamente no nos muestra nada tridimensional y acá estamos mostrando tridimensionalmente el componente entonces pues ojalá este en un futuro si se llegue a que todo el mundo traiga ahí su tableta bueno me encantaría a mí que cada cada persona trajera ya un casco como uno lo lee ¿no? aún el costo es alto en ese sentido pero pues para allá creo que va la tecnología ¿sí? o no sé ¿qué piensas tú Ricardo de eso? pues muy muy visionario Raimundo yo creo que que allá vamos a llegar cada vez hay más desarrollos y y la la tecnología se pone más al alcance de todos nosotros lo que la gente visionaria predice es que ya no vamos en un futuro a tener celulares en nuestro bolsillo sino vamos a andar con unas gafas y esas gafas nos van a permitir con con el movimiento de nuestras pupilas seleccionar y manipular pues todo el poder de cómputo que no va a estar en las gafas sino que va a estar en la nube entonces no es tan lejana la posibilidad que menciona Raimundo de que de que pues ya todos los todos los obreros con su casco y sus y sus gafas pues pues estén operando y y teniendo como referencia ahí el modelo de diseño por supuesto que pienso que eso se va a ver más pronto que tarde y la velocidad con que con que está funcionando esto nos va a traer muy pronto ese escenario que Raimundo ve sí yo creo que sí aquí hay otra pregunta también muy interesante sobre la posibilidad de la realidad virtual con nubes de puntos o de momento solo es el modelo 3D no ya de hecho este Ricardo nos comentó hace rato tú puedes cargar este modelos de nubes de puntos ya para esquemas de realidad este virtual y si eso lo cargamos también podríamos integrarlo un tanto en la realidad aumentada o sea es una es una posibilidad ya ya existente sí ese tema de las nubes de puntos incluso es una alternativa para estas revisiones de la construcción en obra que hay otras soluciones que lo que hacen es llevo este avance de obra le tomo la nube de puntos y me voy a la oficina a compararlo con el diseño es más costoso que esta esta opción que es traigo el diseño de la oficina y lo lo coloco o lo lo interactúo con él en obra pero todos los diseños de Digital Twin para para edificios para hay uno pues que es muy famoso que es en la ciudad de Montreal el aeropuerto el Digital Twin que se tiene allí es todo capturado con nueve puntos y se monta en el editor de Unity y a la postre pues me permite hacer esa interacción con casi que cualquier contenido CAD o de nube de puntos que yo requiera perfecto bueno este les agradecemos muchísimo las preguntas no veo ahorita alguna otra pregunta más si si nos las quieren compartir con mucho gusto voy a aprovechar nada más ejemplo ahorita estuvimos mostrando Unity Reflect ya no se había mostrado Richard como cuál es el precio de estos productos y la herramienta de collaborate si ustedes si ustedes suben un modelo al al servidor de Unity y quieren traer una una tableta un teléfono o cualquier dispositivo para estar observando hay que estar hay que emplear una una licencia de collaborate ¿sí? y bueno estos modelos corren muy bien dentro de una iPad entonces aquí les podemos ofrecer esta iPad les recomendamos el iPad Pro de 12.9 es suficiente para que ustedes estén recorriendo y revisando los los modelos ¿ok? y pues si no hay más preguntas lo que yo quiero es invitarlos a lo que viene ¿sí? ahora queremos este vean aquí esta imagen se ve súper sugestiva y muy interesante esta persona tiene aquí unos lentes y lo que está haciendo es supervisión aumentada ya en obra ¿no? esas cosas que ven ahí de colores son vienen del modelo entonces pues imagínense que ya vayan a obra pues a lo mejor eso todavía no existe ¿no? que ustedes empiecen a hacer su revisión ¿no? esto esto es parte también de de otro producto de Unity muy interesante que se llama Visualize y bueno los invitamos a que estemos pendientes de esta de esta charla con este tipo de productos y bueno va a ser una serie la que vamos a estar llevando a cabo y todo esto va a estar orientado pues ahorita inicialmente a modelos BIM después queremos compartir con ustedes para otro tipo de industria ¿no? la metalmecánica que también ahí hay un poder y un potencial enorme ¿no? entonces pues si no tenemos unas preguntas pues les agradecemos por su su presencia no sé Ricardo ¿nos quieres comentar algo al final? Sí pues invitarlos por supuesto que están los mecanismos de comunicación con Cat Labs pero pero pues muy entusiasmado de poder tener reuniones con ustedes uno a uno la estructura de Unity pues no solamente soy yo sino es un equipo de ingenieros de soluciones de solution engineers con mucho conocimiento que nos encantaría por supuesto escuchar un poco los requerimientos que ustedes tienen explorar una demo de este producto que ustedes lo puedan manipular experimentarlo y hacer los procesos de aprobación interno que les permita mostrar el beneficio no solamente en innovación pero tengan presente que el impacto que tiene implementar una herramienta de estas es directamente en el ahorro de costos o sea si ustedes en sus empresas dicen hey encontré una manera que me permite ahorrar 2-3% en los costos que tenemos en la obra pues fantástico ese presupuesto está ya casi que autorizado diría yo en los escenarios donde uno trae esa propuesta de valor entonces muy contento de poder participar en reuniones uno a uno con ustedes y con Cat Labs y con ingenieros especializados ya se dan cuenta ustedes el expertise y la capacidad y la habilidad con que Cat Labs maneja este tipo de herramientas y muy gustosos de poder tener esos espacios con ustedes perfecto pues muchas gracias nos preguntaron también si este video está disponible si este video es grabado va a estar disponible en el canal de YouTube de Cat Labs con mucho gusto entonces les haremos llegar acá a ustedes el link correspondiente pues sin más les agradezco y los espero para el siguiente webinar que espero que nos acompañen que nos acompañe nos acompañe y nos acompañe que nos acompañe Gracias por ver el video.